Con Dios al amanecer, un saludo muy especial para todos ustedes queridos amigos y amigas que nos siguen a través de este medio, que la bendición de Dios esté siempre presente en sus hogares, en toda su familia y que la bendición de Dios acompañe todos los quehaceres desde el inicio de este día hasta el final de la tarde, que la gracia y el poder de Dios esté siempre inspirando todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones y todos nuestros planes y sueños para el presente y el futuro de nuestras vidas. Escuchemos con atención el texto bíblico que nos trae la liturgia de la palabra para este día, miércoles de la décimo primera semana del tiempo ordinario. Está tomado del Evangelio según San Mateo en el capítulo 6, versículos del 1 al 6 y del 16 al 18. Cuídense de no presumir frente a la gente de practicar lo dispuesto por Dios en su plan. De lo contrario, el Padre que está en los cielos no los recompensará. Por eso, cuando des limosnas, no lo pregones como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente los alabe. Les aseguro que ya tienen su recompensa. En cambio, cuando tú des limosnas, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve lo secreto te premiará. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Les aseguro que ya tienen su recompensa. En cambio, cuando tú ores, entra en tu habitación y cerrando la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Cuando ayunen, no se pongan tristes como los hipócritas que desfiguran su rostro para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu cara para que no muestres a los demás que estás ayunando, sino a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve lo secreto te premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Encontramos en este texto bíblico que acabamos de escuchar Uno de los más significativos énfasis que el Señor hace En referencia a la manera de vivir nuestra espiritualidad cristiana La espiritualidad cristiana tiene una característica O muchas características, pero una de las fundamentales Es la de vivir por dentro Es la religión, si podemos hablar en esos términos Es la religión del corazón Es la espiritualidad del corazón Y el corazón entendido como lo entendían el pueblo de Israel El lenguaje hebreo que significaba y significa todavía para ellos Toda la realidad que ocurre al interno de cada ser humano En sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus emociones En sus creencias y también en sus valores, en su conciencia interna Toda esa realidad interna Que solo ve Dios y que es consciente cada uno de nosotros Eso es lo que se refiere a el corazón Y Jesús nos invita a centrarnos fundamentalmente en ese cultivar esa vida de adentro En esa vida de nuestra interioridad De ponerle atención a nuestros pensamientos De ponerle atención a nuestros sentimientos De ponerle atención a nuestras emociones De ponerle atención a nuestros valores De ponerle atención a esa realidad que nos ilumina desde adentro Que es la misma presencia del Espíritu de Dios Que nuestro cuerpo es templo viviente del Espíritu Divino Del Espíritu de la presencia amorosa de Dios Y donde está el Espíritu está el Padre y está el Hijo Está la Santísima Trinidad Dios, tres personas distintas y un solo Dios verdadero Él nos habita y el lugar preferido para Él habitar Es esa interioridad de cada uno de nosotros Nuestra vida como seguidores de Jesucristo Está llamada a ser una vida que se cultiva desde adentro Que le ponemos atención y vigilancia A todo lo que ocurre al interior de nuestra vida Especialmente que buscamos a Dios que nos habita Que está ahí a la espera de cada uno de nosotros Que nos adentremos como nos lo dice Las recomendaciones que nos da hoy el Evangelio Cuando vayamos a orar Que nos metamos en el cuarto En ese cuarto, en esa realidad interna de nuestra existencia Y podamos dialogar, intimar con el que nos habita Con el Señor de la vida Con el Señor que nos da la sabiduría Que nos da su amor Que nos da todas sus bendiciones Y para poderlas recibir Necesitamos intimar con Él Dialogar con Él Escucharlo a Él Y el lenguaje preferido Para que el Señor comunicarse con nosotros Es el del silencio El aprender a silenciarnos Externa e internamente Para sólo escuchar la voz del Señor que nos habla Por eso se nos dice que debemos orar No hasta que Dios nos escuche Sino hasta que escuchemos a Dios La oración debe llevarnos a ese Lograr escuchar a Dios Lograr escuchar nítidamente la voz de Dios Que nos habla Y Él nos habla al interno de nuestra vida Al interno de nuestra existencia Que es nuestro corazón Y ahí es donde debemos silenciarnos Para escuchar su voz Para dejarnos irrigar por su espíritu de amor Que todo lo hace nuevo Lo transforma desde dentro de cada uno de nosotros Y es desde ahí donde van a brotar Las palabras de nuestra boca De la abundancia del corazón Va a hablar nuestra boca Y de la abundancia de nuestro corazón Van a multiplicarse Las obras de misericordia Las obras de generosidad Las obras de bondad Por nuestros hermanos y hermanas Ahí es donde va a dar el espíritu de la limosna La limosna que es el aprender A compartir A compartir De toda esa riqueza que hemos recibido de Dios gratuitamente Aprender a compartirla gratuitamente Generosamente con nuestros hermanos No para ser vistos por los seres humanos Sino porque Dios es el que nos ve en el secreto del corazón Y es el que nos ha enriquecido por dentro Es el que se va a dar cuenta De cómo vamos a ser nosotros tan generosos En nuestro servicio En nuestra entrega A nuestros hermanos y hermanas Por eso también el apóstol Pablo Dice en la carta a los corintios Que el Señor ama Al que da y se da con alegría El Señor ama de manera muy particular Muy especial Al que sabe ser generoso Con sus hermanos y hermanas A la manera que Él es generoso con nosotros Y también nos llama al ayuno Que es al autocontrol Al disciplinarnos Al gobernar Al autogobernarnos Porque ante los ojos de Dios Vale más aquel que se gobierna a sí mismo Que aquel que gobierna 10 ciudades O 10 países Él tiene más significancia para Dios El que se sabe gobernar a sí mismo Y ese autogobierno viene a través de la práctica De la disciplina del ayuno Que es el restringirnos Es el dominarnos de esa tendencia continua A estar alimentándonos A estar siguiendo nuestras pasiones Nuestras inclinaciones Nuestros apetitos Nuestros deseos Nuestros anhelos Y nuestra propia voluntad Entonces es doble Con el ayuno doblegamos nuestra voluntad Para decirle al Señor Como dice el salmista En el Salmo 119 Versículo 36 Doblega Señor mi voluntad A tu voluntad Y no a mis caprichos Y no Que no se doblegue mi voluntad A mis deseos A mis anhelos Sino que se doblegue Para hacer la voluntad de Dios El ayuno nos lleva A vivir esa experiencia maravillosa De aprender a doblegar nuestra voluntad A la voluntad de Dios Y no a nuestros propios deseos A nuestros propios apetitos Y caprichos Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor los bendiga Los proteja Y los guarde De todo mal y peligro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén